Bueno, Toluca aprovechó muy bien sus momentos, ¿no? Marcó muy rápido, nos marcó muy rápido la salida de un córner en el primer tiempo y luego que lo empatamos y estábamos en partido, nos volvió a marcar bastante rápido, ¿no? Entonces eso evidentemente puso el partido de cara para ellos. Así que ellos aprovecharon bien sus momentos y luego se manejaron con oficio en el segundo tiempo cuando el momento que quedaron con uno menos o los minutos que quedaron con uno menos hasta que luego se igualó otra vez con la expulsión de Cáceres. Y justo en el momento que se quedaron con uno menos nos vuelven a marcar. O sea que tuvieron mucho time, manejaron bien el partido y lo ganaron bien. Nunca fue un momento para no ganar. ¿De qué se ríe Solari? ¿De qué termina sonriendo, por favor? José Luis Sánchez Solá, ¿me explicas qué hace el América defendiendo los tiros libres de esa manera? O sea, o los tiros de esquina, el balón parado. O sea, ¿qué defiende América? Vienen dos de Toluca en el primer gol, dos cobradores al tiro de esquina para jalar marca. Y los dos de América se van con Zambuesa y dejan solo al dedos López. Y un muchacho como Jared Ortega remata solito tanto en el primer gol como en el segundo gol de su cuenta cuando entra Víctor Emanuel Aguilera que nada más debe el número. Y luego, Lajun, ¿qué hace contra Zamudio? Se pierde Lajun. Si Lajun vino a echar rostro, su rostro no sirve. Lo que sirve es su fútbol. Aquino hoy no pesó, Richard Sánchez no pesó, Reyes no pesó. Perdida la defensa de la América. José Luis Sánchez Solá. Aquí sí te explico. El señor Solari habló como en el Mundial de Brasil, que lo escuché hablar para ESPN. Habló como todo un comentarista, como todo un analista. Analizó el partido, pero en ningún momento dijo todo esto que se dio, ¿por qué caramba se dio? Porque eres el responsable que se haya dado. Yo pensé que lo de Mario Carrillo, lo de jugar con doble lateral, por derecha y por izquierda, era sarcasmo, era broma. Oye, la América juega con doble lateral. Por las dos bandas. Con doble lateral. O sea, es un hecho. La Jun. Con dos contenciones. Y espérame. Ajá. Y dos puntas. La Jun y Sánchez y Fuentes y Reyes. Doble lateral y dos contenciones. Y te juega con céspedes sin jugar a Aguilera. Y entonces el América nunca tuvo una salida clara. Y si Toluca te aprovecha el juego aéreo y los espacios que daban en pelota parada, la no marca y la estatura, y una fuente de ingreso que tiene el Toluca que se llama el juego aéreo. Nunca explica el por qué salió jugar de esa manera. Tampoco explica por qué mete a Lainez y a Córdoba y saca a dos laterales derechos. Un lateral derecho y a uno izquierdo. Tampoco te lo explica. Y entonces, qué bonito es ganar 28 partidos o 32 partidos. Pero cuando pierdas, das la crónica del partido, contrátenlo, contrátenlo por mí. ¿Qué termina riendo? Es lo que no entiendo. A ver, Jared Borghetti, ¿por qué pierde hoy el América? No, doble lateral. Y eso neutraliza el lateral nominal. No hay pasadas de Jorge Sánchez, muy poquitas. No hay pasadas de Fuentes, llegadas, sus dos puntas, sus dos contenciones. Hoy América incluso tenía ventaja numérica cuando expulsan a Baeza y ni aún así pudo responder inmediatamente el equipo de Solari. Se tardó una infinidad en hacer los cambios, Jared Borghetti. Bueno, la intención, obviamente, de este partido de Solari era no perderlo. Ese es el problema. Sí, puede ser que sea el problema. Y sí, mete por los costados a cuatro jugadores que su mayor virtud es defender. Pero a contra de eso, hoy puede decir, sí, pero tenía dos jugadores en punta. Que eso también regularmente no lo hago. O no lo hacen, ¿no? Estoy hablando como si fuera él. Pero al tener esos dos jugadores por derecha y dos por izquierda que tienen ida y vuelta, él lo que buscaba era tener profundidad por los costados y buscar llegar a fondo. Mandando centros para Henry y para Viñas. ¿Qué le funcionó? En el primer gol. Viene el movimiento de Henry Martín, ganando el primer poste. Excelente. El remate muy, muy bien. Picado, cruzado. El problema para mí no radica tanto en la parte táctica que se lo pudo haber ganado. Porque solamente un gol en juego es el que le anota a Toluca a América. La defensa fue un desastre, Javier. A América. Y es una desatención de, bien lo dices, de la Jun. Los otros dos goles son a balón parado. ¿Y qué es lo que sufre América? Sí, sufre el balón parado. Primeramente porque tiene un portero que ya lo conocemos, que su mayor virtud o una de sus virtudes no es el salir a cortar esos valores. Ahorita observando el primer gol, en la transmisión decían que pudo haber salido. Ah, yo le veo un poquito ya complicada la jugada, analizándola bien. Cómo llega. Es un trabajo bueno de Toluca, que también hay que darle su mérito. Y para mí radica en eso, el perder el partido de hoy a América. Simplemente que el juego aéreo no lo supo manejar y lo termina perdiendo por esa situación. Ya la parte de cómo lo planteó, cómo le salió, lo que él pensaba. Podríamos decir que no fue tan lo idóneo. Pero yo no veía tampoco un equipo que fuera muy superior el Toluca en todo momento sobre América. El Toluca fue práctico. El Toluca incluso falló el penal que por el diferencial de goles, ese gol que falla Rubén Zambuesa, le daba el liderato. Le daba el liderato. Yo no entiendo qué trabaja entonces Solari con el América, sobre todo en jugadas a balón parado en contra como el tiro de esquina. Primer tiro de esquina. ¿Cómo te puede meter un gol? No, pero no puede decir que no sabes qué es lo que trabaja. Los dos cobradores son para jalar marca. Perfecto, bajan dos de América. Pero los dos de América se van con uno. El que tiene el valor y llegan solo el de los López, que manda el centro. Y remata a el Ortega. Buenísimo. Luego, hace las modificaciones Solari. Yo no entiendo por qué saca a un experimentado y a su mejor defensa como Bruno Valdés. Es que estaba amonestado. Sí, pero la experiencia de Bruno Valdés ya no iba a sacar otra tarjeta amarilla. ¿Y quién comete la estupidez de ser expulsado por doble amonestación? El que en su momento no estaba ni siquiera amonestado. Cáceres. Entonces, meten previamente a Víctor Emanuel Aguilera, Aguilera que nunca ha tenido nivel para la América. Nunca ha tenido nivel para la América. Y le ven nada más el número a Jared Ortega. Y luego el gol de Zamudio. La Jun, ¿qué demonios está haciendo? Se lo tragó Zamudio. Lo engañó por completo. No tiene ni siquiera una vigilancia defensiva terrible. Iban ganando, iban perdiendo. ¿Pero qué? Tenían un hombre más. Y no sacan ventaja. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Solari tiene que aprender una cosa. No nos ve al americanismo. El ente sagrado del americanismo, el más exigente del fútbol, no le interesa el verso, el barroco, el rococó, la retórica albiceleste. No. Y si le interesa todo lo que tú dices. No puedes que viera en el país donde quiera. Y si les interesa todo lo que tú dices. Hechos, no palabras. Y tiene que ganar la CONCACAF y el título de liga. Si Solari no gana un título, que se largue. Que se largue con su rollo bonito. Jorge Petrasanta, ¿por qué demonios perdió la América? Un partido perdido de la América y te vuelves loco. Qué bonito, ¿eh? Esa es la exigencia. Un partido ganado y tú te vuelves loco con el tío. ¿Exigencia de qué, hombre? Tiene 20 puntos. Lo empata el Toluca. Es cierto. Hoy, mira, en la América, sí. Porque sabía lo que es el Toluca al frente. Aunque haya recibido tres goles, sabía que era. ¿Cómo va a ser miedo? Pero, ¿sabes qué? No pasa nada, hombre. No pasa nada. ¿Qué discutes? ¿El América va a estar en la liguilla? Sí. ¿Qué te afecta? ¿Qué te ofende? ¿Qué te lastima? Lo de Aguilera, que dices que no es jugador para el América. Es un jugador importante cuando la pelotita está en el manchón de penal y lo tira y lo mete. O sea, es un jugador importante para marcar goles de penal. Yo pensé que su principal función, Pietra, era defender, por favor. No, bueno, pero es una de tantas. O sea, lo que me da risa es que con un partido perdido a la América lo quieras matar. Tranquilo, tranquilo. Te recuerdo que falló una vez contra Cruz Azul hace un año exactamente, ¿eh? Ajá, ajá. Contra el Cruz Azul de Siboldi. Un penal. Ok, ok. O sea, si la mejor es tú de Aguilera es cobrar los penales, Pietra. No, no. Que se dedique a otra cosa. O que se convierta en delantero o mediocampista. Tiene otras virtudes también. Su principal labor es defender, Jorge. Bueno, ¿y qué me dices? O sea, defiende mal todos los partidos o cómo está el asunto. Si no, yo no sería jugador de la América. Perdóname, me cambiaron de técnico. Claro, no hay comparación. Yo sé que tú estás acostumbrado al Pollo Briseño, al Tiba Sepúlveda, al Chapito Sánchez, a Ponce. Yo sé que estás acostumbrado a jugadores de Liga de Expansión. Sé que en ese sentido, pues sí, Aguilera es un dios. Yo sé que por eso te opaca. Sí, 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 están en tu mente. Por eso adoras a Aguilera. Pero para el nivel y la exigencia de un equipo como América, Aguilera comete errores puntuales. Es una derrota de la América. Una, la primera. Contra un equipo que va a estar en la liguilla, que ya lo igualó en puntos. Obvio, los dos van a estar ahí. Los dos van a disputar el título, como lo va a hacer Tigres, como lo va a hacer, creo que Rayados. Entonces. Pero este equipo no se le puede permitir. Hoy, hoy Toluca tuvo dos veces de 4-1. No se le permite. La decisión de contragolpe de Zambuesa para Canelo y la falla Canelo. Hoy, hoy Toluca pudo haberle metido hasta seis a la América, incluso cuando tenía diez hombres. José Luis Sánchez Solá. ¿Cómo llega, para mí, esto es un peligro para el Guadalajara? Porque el Guadalajara va a llegar crudísimo de esta borrachera de la victoria. Y América va a llegar buscando quién se la pague. ¿Quién pague los platos? No, no, no. El América va a llegar con un cuadro que ha hecho muchos partidos sin perder, con muchos partidos ganados. Va a llevar un cuadro que lo ha puesto de líder durante mucho tiempo. Ese es el cuadro del América con jugadores, con esta solvencia, con estos cuatro puntos que maneja el América. El Guadalajara va a llegar porque hay muchos vuelos Guadalajara-México. Con muchísimos vuelos en la semana. Pues por eso va a llegar. Si no, ni llegaría, hijo. No, no, Guadalajara va a llegar como lo hemos visto en las últimas dieciocho semanas. Así va a llegar. No, no, ahí no te apures. Y ojo, puede ganar cualquiera de los dos. Ojo. Ah, no, bueno, no me digas. Porque son noventa minutos, pero uno va a llegar siendo el América y el otro va a llegar siendo el Guadalajara. ¿Por qué eres cruel? ¿Quién es más hoy en día? Jared Borghetti pidió profundidad de análisis y tú me hablas de milagros celestiales, de vuelos, y que cualquiera de los dos puede ganar. Perdón, Jared, perdona el cheliz, por favor. Claro que sí. Si hoy ganó Guadalajara, que se te hace demasiado fenómeno anormal, hoy ganó Guadalajara. Sí, sí, se me hace un fenómeno anormal cuando pudo haber perdido. Y le hizo perder la quiniela. Y le hizo perder la quiniela. Y la culpa. A ver, Jared, la culpa es tuya. Tú pediste análisis profundo. Y mira. No, está bien. No, no, no. La culpa es tuya. En fin. Felipe Hernández Rizzo. Álvaro. Lo absoluto. Sí, sí, Jared, dime. Análisis profundo y luego. No, 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 que está bien, que está bien. Que creo que para el siguiente partido, la siguiente semana, sí, para mí creo que Guadalajara llega un poquito tranquilo. No llega a Malamérica. Creo que esta derrota no le va a hacer ninguna... América va a salir a comerse a las chivas. Créeme. Cuatro por cero, lo estoy viendo. El equipo de América está bien, está preparado. Cuatro por cero. A cualquier equipo que se le ponga enfrente. Sí. Donde sea. Donde sea. Análisis profundo. Porque hace rato que estaba hablando Pietra y decía que América le jugó con miedo a Toluca, yo digo que no, si le hubiera jugado con miedo no hubiera dejado a los jugadores que dejó en la banca. Déjalo es Pietra, pues el antiamericanismo, tantos años en la empresa, en la empresa dueña de la América, tú sabes todo lo que le debió pesar, cantar. Fíjate nada más, ¿cuántos títulos narraste de la América y cuántos de chivas, Pietra? Todos los de la América y ninguno de las chivas. Sí, 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 está bien. Qué bueno. Y al final del trabajo no hay uno. Yo sé que por eso hay una inversión natural de tu parte, Pietra, por el América. Análisis profundo. En fin. Jorge Pietrasanta, Jaret Borgetti, Chelis, aquí seguimos. Está Felipe Ramos Rizo. Felipe, cuéntanos por favor. Bueno, no fue un buen arbitraje de Isaac Rojas. Yo no lo pondría a dirigir ese partido. La verdad es mucho partido para él. Y por eso se dan algunas cosas. Ojalá y la FIFA también mejore la situación de las manos. De las manos. Es un serio problema. Esto es un codazo de viñas, por favor. Le abrió la frente del codazo. Eso tiene que ser tarjeta roja. No puede amonestar por esta decisión. Esta de Baeza es de tarjeta roja. Le deja los tachones arriba del tobillo y amonesta. Falta de personalidad, de carácter. ¿Sí? Y a Zambuesa le pegan seis veces. Seis veces le pegaron el partido y termina amonestado. Y ojalá esto se cambie algún día. Que la FIFA vea este tipo de situaciones. Porque en verdad yo no veo que tenga la completa intención de jugar el balón con la mano. Con eso de que ya no se basan en que esté abierta la mano. Pero el jugador va corriendo y le pega en la mano que ni siquiera puede evitar la trayectoria del balón. O sea, le pega porque así va el movimiento de su cuerpo. En verdad, a mí no se me hace que sea como parapenal. Y de ahí se deriva una expresión. No era penal, bueno, no debió marcarse. Ojalá, ojalá y en verdad que cambien esto. Porque sí trae unos problemas a los árbitros espantosos por el escaso criterio que tienen para sancionar una mano dentro de un partido. Así es que el arbitraje bastante malo de Isaac, yo repito, yo no lo pondría a dirigir el Toluca América. O sea, perjudicaron, perjudicaron a la América, Felipe. A los dos, bueno, no expulsa viñas por el codazo y luego no expulsa a Baeza, pero... ¿Qué quieres que haga? Está saltando, o sea, no le dio un codazo a propósito. ¿Viste cómo le abrió? O sea, eso no se lo hace con el antebrazo. Pero fue accidental, Felipe. Eso lo hace con el codo. No fue a propósito. ¿Cómo accidental, hombre? Por favor, por favor. No, 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 no. Ve la clase de golpe que le da. Tenía que ser expulsado. En fin, pausa y venimos con más. La Chofis ha caído de la cama. Se ha caído de la cama. Mete tres la semana pasada, pero pierde su equipo. Ahora metió dos. ¿Cómo le habrá ido? Ya le contamos. ¡Ay, los Pumitas! Los Pumitas no ganaron. Sigue siendo una noche larga para mí. Muy larga. Pero venimos con más.